Hola Miriam, ¿qué tal? Hola, buenos días. Miriam Breppgan con nosotros en Tugo. Miriam, es un honor que estés en el stream independiente. No sé si ves el nivel de independencia que estábamos gestionando. Veo tu nivel de independencia y has ascendido, porque antes tenías otro estudio y ahora estás como dos estudios más acá. ¿Viste? Es verdad, fui ascendiendo. Fui ascendiendo y estuvimos en el verano armando todo, colgando todo esto que ves atrás. Y de repente nada. Está muy lindo, está muy lindo. ¿Qué sé yo? Quiero decirle a los oyentes que muy lindo el lugar. Bueno, seguramente mucha gente muy contenta. Había un chat entusiasmado con escucharte. Ah, bueno, qué bueno. Así que genial, que tengamos la posibilidad de charlar. Supongo que la primera pregunta que quería hacerte es, unos auriculares querés ponerte no. Como vos quieras. Lo que vos digas. Como estés más cómoda, es un tema más tuyo. Vino re bueno hoy, mirá. A ver, pará, esto lo vamos a regular desde acá. A ver ahí, ¿te escuchás bien? Sí. Sí, perfecto. Pero supongo que la primera pregunta es, porque hay mucha gente que me lo viene diciendo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, ¿lo instaló la izquierda o lo instalamos nosotros desde este programa? Oh, qué pregunta. Para empezar. A ver, hay gente que me dice, no, izquierda diario, y Miriam Bracken viene hablando de eso hace dos semanas. Che, esto es re incómodo. No, sácatelo, sácatelo. Sácatelo. Periodismo verdad. Periodismo verdad. Tranqui, esto lo más honesto posible. Y después pasó que nosotros, no sé si fuimos los primeros, pero hicimos mucha fuerza en un momento donde no se estaba discutiendo. Eso es verdad. Mirá, creo que en estas cosas siempre hay sinergia. Bien. Vos venís denunciando mucho el tema, creo que la vez anterior que estuve acá, vos estabas también, habías pedido una serie de informes al Ministerio... Sí, por el litio. Por el litio, no me acordaba el nombre del Ministerio. Sí, en realidad era la Secretaría de Energía. Secretaría de Energía, exacto. Sí. Bueno, y estuvimos hablando mucho de eso, y hay una continuidad en todo eso. Es decir, desde que Richardson vino a la Argentina, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, dijo, estamos en el triángulo del litio. Massa dijo, la cordillera es como una torta, que pensaban dividir en pedacitos para que se lleven otros. Y demás, hay como una continuidad. Toda esa política de ofensiva de Estados Unidos centralmente, sus multinacionales, Elon Musk y otros personajes que dan vuelta por el mundo realizando el saqueo de los bienes comunes, se termina consolidando, plasmando en la ley bases, en el RIGI. Ok. Es como, esto se fue construyendo, no es que el saqueo de los bienes comunes empezó ahora, de los llamados recursos naturales, las provincias de Catamarca, La Rioja, Neuquén, pueden dar cuenta de esto desde hace mucho tiempo, en sus distintas variantes, minerales, petróleo, etc. Avanzó contundentemente durante el gobierno de Alberto Fernández, con esta autorización que hace el gobierno nacional, pero apoyado obviamente por la provincia de Buenos Aires, desde Axel Kicillof, que es la extracción de petróleo offshore en las costas de Mar del Plata. Otro tema que creo que tenemos que empezar a darle bolilla y no esperar que estén los lobos marinos empetrolados para darnos cuenta de la gravedad que tiene esto. Y se consolida, bajo el gobierno de Javier Milei, como no podía ser de otra manera, en darle un marco casi refundacional. Tenemos todo el código de minería, la ley de los 90, que permiten el extractivismo, que permiten el saqueo. Tenemos las leyes provinciales, que fueron sacando en distintos lugares. Tenemos el año pasado la reforma constitucional en Jujuy, otro hito en este camino de convertir a la Argentina en un país expoliado, directamente primarizada a su economía, donde solo se lo ven al reparto de la División Mundial del Trabajo, como un país que provee materias primas. Y se consolida todo ese caminito en el RIGI. El RIGI. El RIGI te da, como te digo, un avance más de lo que habían logrado en los años 90 en directamente permitirle la salida de divisas, permitirle que no paguen impuestos, una serie de medidas que dicen esto va a traer inversiones. A mí me gusta más otra versión que dio vueltas por ahí, que es dudoso que atraiga inversiones por distintas coyunturas económicas que está atravesando nuestro país y el mundo. Lo más probable es quienes ya están realizando el saqueo en nuestro país se reconviertan en casualmente las empresas que habilita el RIGI, el marco normativo que habilita el RIGI, y los mismos de antes pasen a tener nuevos y mejores beneficios profundizando el saqueo y dejando, como siempre pasa, con este tipo de proyectos, muy poco para nuestro país y mucho pasivo ambiental. Bueno, esperanzado realmente. Hay algo para mí de... O sea, yo tengo como esa parte del Nico Trosco que me dicen... Yo lo único Nico Trosco que conozco es el caño, perdón. Perfecto, sí. Pues yo no considero que sea Trosco. Pero sí venía diciendo... Bueno, yo entiendo la indignación con el RIGI y me alegra que de repente tanta gente se haya metido en eso. Pero claro, si vos estudiás lo que viene pasando específicamente con el litio, la verdad que es eso solamente que sin el marco regulatorio. Porque si vos tenés empresas extranjeras que se llevan, subfacturan, no hay ningún tipo de control de AFIP. De hecho, hay denuncias hechas, comprobadas de la subfacturación. Y de Guita que no se pagó la AFIP. Y decís, bueno, pero pará, entonces yo intenté en su momento que pase algo en el gobierno anterior y fue una respuesta similar. No, ahora te voy a explicar por qué no. ¿Por qué no lo lograste? Tiene una explicación. Mirá, mi compañero economista Gastón Remy, economista, diputado provincial en Jujuy, le ha dado también mucha importancia a eso. Él ha dedicado todo este tiempo a investigar la subfacturación de las empresas de litio y demás. Pero hay un salto en el RIGI. El artículo creo que es 191, que permite... Que es el que no había leído Chirillo. El secretario de Energía que dijo, no, yo el 191 no lo leí. Es medio raro todo eso, ¿no? No lo vi, no lo leí. Es que no se sabe quién lo escribió, entonces. O se sabe demasiado. Se sabe que vino escrito y se los dieron chicos presentes en este proyecto. Sí, sí, sí. Está pasando mucho eso últimamente. Sí, me imagino. Con la parte laboral te podría hablar tres horas, porque yo tuve juicios contra los estudios de Funes de Rioja, contra toda esa gente, siempre yo de al lado de los trabajadores y ellos de las empresas. Y cuando ves que lo mismo que te decían en las audiencias, en el pasillo, los abogados de ellos, dices, pero esto no puede ser. Ustedes acá nos ganan porque... Eso pasó al texto. Eso ahora pasó al texto, o sea que me remite a aquellos pasillos de tribunales. O sea que vos estás segura de que la ley base no fue escrita por el gobierno. Claro, porque yo trabajé años de abogada defendiendo trabajadores y en ese capítulo, pero te lo puedo firmar, no sé, no tengo grabadas las conversaciones, pero te puedo dar fe que los mismos diálogos que vos tenías con todos esos estudios jurídicos, los puntos que los irritaban, los que los molestaban, todo es lo que ahora vos ves. ¿Y por qué no te dan bola? Porque la verdad que yo, o sea, vos haces una denuncia así que es gravísima. Decís, che, esto no lo escribió, o todas estas partes, la laboral, la energética, es evidente que no las escribió el gobierno, son los mismos argumentos que me dan estos estudios. Incluso los estudios salieron en alguna nota, yo a Funes de Rioja lo escuché en una nota con Tenemar, en donde le decían, pero fueron ustedes, no, fue mi estudio el Funes de Rioja, pero no fui yo personalmente. ¿A quién le dan más micrófono? ¿Funes de Rioja o a mí para que lo explique? También hay algo ahí. Ahí va, pero siento como que hay algo de, no, porque no, los trozos, o sea, por más que algunas cosas, porque nadie dice, es deshonesta, Miriam. Pero al mismo tiempo esto que debería ser una noticia nacional, que salió en todo, che, esto, la ley base no fue escrita por el gobierno, fue escrita por empresas, después discutábamos cada uno qué pensás de la ley, pero ya hay algo ahí que es improcedente. No, y escrita por diversas empresas, o sea, están las empresas que tenían el lobby de determinado sector de la industria para reformar la ley laboral. Otras empresas que te hacen el lobby para la parte que tiene que ver con la minería, con el extractivismo. Es decir, es un combo, es el programa que vos venías escuchando en boca de las multinacionales hace muchísimos años, de las grandes empresas nacionales o transnacionales, escuchando hace muchos años y ahora está condensado en un paquete de leyes, por eso a mí me irritaba mucho cuando decíamos, bueno, esto es una ley light. ¿Light con quién? Yo la veo bastante heavy a esta ley, porque lo que hicieron fue sacar de la primera ley base que tratamos en enero, los puntos que molestaban, por ejemplo, el agronegocio, recordarás al gobernador ya llora llorando por los canales, conmovidos. Le sacaron lo que le molestaba al agronegocio y la ley le empezó a parecer bárbara y agregaron puntos que perjudican al pueblo trabajador, que nos perjudican a las mujeres, agregaron la moratoria, agregaron la reforma laboral, puntos que no estaban en la primera versión. Es decir, ellos también se fueron haciendo eco de los puntos que molestaban a algún sector empresario y agregando puntos para que todo ese desacople que se produce, por ejemplo, al bajar bienes personales, van a perder un montón de ingresos, bueno, entonces ponen ganancias para que se recupere cobrándole a los trabajadores que cobran más de 1.200.000 pesos. Pero hay algo del Rigi que nos faltó, que saltamos muy rápido y te decía, ¿por qué me parece que hay un punto más cualitativo? Porque se da a entender en eso que no supo explicar Rodríguez Chirilo, que si hay, por ejemplo, un bien escaso como puede ser el agua, entre la necesidad de la empresa y la necesidad de la comunidad que vive ahí se va a priorizar la necesidad. ¿La comunidad? No, la empresa. Por eso no lo sabía explicar. Habrá dicho, che, no nos pasamos. Habrá mirado así, esto que vivimos, me parece que esto no se pone, esto se hace y no se dice, habrá dicho. Dijo que la redacción es poco feliz sobre otro, porque claro, también estaba el tema de las provincias y vos decís, pero para, si una de las cosas que se discutían con el litio por las cuales el Estado Nacional te decía, yo no puedo cobrar impuestos a los bienes que son propiedad de las provincias, acá te dice, las provincias no pueden cobrar nada sobre los bienes de su territorio, y tenés las provincias votándolo también. Bueno, ahí iba, por eso te decía que yo no veo una ruptura en este punto con el gobierno anterior o con otros gobiernos, veo una profundización, eso sí, ruptura en el sentido de que es algo totalmente distinto lo que se venía haciendo, autorizando, por eso introduzco el problema de Mar del Plata que me preocupa muchísimo, porque de nuevo está pasando por abajo el radar, salvo para los marplatenses que se han movilizado, se hacen muchas movilizaciones, denuncias, creo que ahí hay una continuidad de qué tipo de país, de dónde sacar los dólares para pagarle al fondo monetario y vuelven siempre al extractivismo más feroz, y esto se da en el punto, vos fijate que cuando vos ves la conformación de los votos en el punto del Rigi, es transversal. Claro. Algunos se van. Eso es muy raro. Ahora, quiero preguntarte ahora por el tratamiento de lo que viste vos en diputados, porque me llama la atención lo que pasó en diputados y cómo cosas se empezaron a discutir después de la media sanción, pero primero seguramente si alguien está mirando la pregunta que siempre te hacen o que es como, entonces era lo mismo. Preguntale a Grabois. Era lo mismo Massa y Mele. Preguntale a Grabois. Bueno, porque ayer a Marra... Vi los recortes en Twitter y te juro que me... A mí me causó un impacto malísimo, porque lo miro de otro lado, porque conozco mucho a esa militancia que está con Juan Grabois y que realmente creyó que apoyando eso daba la pelea desde adentro. A ver, para el recapítulo, porque no lo mostré en esa parte, pero es en la discusión entre Marra y Grabois, en un momento Grabois le dice a Marra, ustedes son lo mismo que Massa. Sí, como tres veces le dice, le armaron las listas, son lo mismo. Y claro, la cosa es que el masismo le armó las listas, cosa que incluso hoy recono... No sé, Aníbal Fernández salió a decir hace un rato que hubo compañeros que le cuidaron las boletas a... Sí, pero yo no sufro por los dirigentes. A mí lo que me preocupa son esos pibes, esas pibas, muy jóvenes muchos de ellos, porque me los cruzo en la calle, me saludan y nos abrazamos. Y que me decían, bueno, pero yo no te puedo acompañar, yo no puedo acompañar a la izquierda. Más allá del voto, no te estoy hablando de voto, te estoy hablando de cómo se moldea esa nueva juventud que necesitamos en nuestro país para combatir este extractivismo, para combatir todo lo que venimos viviendo hace tantos años. Y que creyeron realmente esta vez, le creyeron a Juan que se podía dar la pelea desde adentro. Bueno, mirá, me votás a mí y yo con eso voy a tener fuerza y voy a cambiar el peronismo desde adentro. Primero, porque además tuvo, yo creo que la campaña electoral se dedicó más a criticarnos a la izquierda que a la derecha. Entonces es un combo terrible para la juventud. Porque por un lado, ahora le decís lo que te dije antes era mentira, son lo mismo. Terrible. Y segundo, esos diputados que vos votabas en la lista de Juan Grabois son los que ahora se dieron vuelta. No eran otros diputados distintos. Mirá, apenas asume mi ley... No los del espacio de él. No, no, los que entraron en la lista con él. Él no tiene espacio propio. Él fue una lista común de diputados en todo el país que eran los mismos. Si fueras de la Cámpora, eras de Masa, eras de, no me acuerdo qué otro sector había en las listas, o eras de Grabois. Claro, las PASO unificaron todo. No, 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 no. No presentó listas de diputados. Ah, es verdad. Él no se jugó a poner su propia gente. Él lo único que hizo fue cambiar la cabeza de la boleta que era la parte presidencial. Y después compartió boleta en todas las demás instancias. Vos votabas a Juan Grabois, entró Berni. Eso era así, pero déjame... A ver si te interpreto. Vos me parece que hay como un enojo, como una cosa de decir, se hizo campana. Llevaste a los pibes a votar esto. Y con un ideario más parecido al nuestro de izquierda. Claro, claro. Y votaron esto. Le decías ley de humedales ya, y estabas votando a esto. Apenas se asume mi ley, que se empieza a tratar, recordarás, no sé, yo estoy encerrada en el Congreso, ya me olvido los meses, que hace que estamos encerrados ahí. Sí, sí, están ahí muy, están enloqueciendo. En enero, en enero. Y les traen esos cafecitos, que se toman 35 de esos. Claro, porque no hay forma. No hay forma. No hay forma a estar despierta. No hay forma, imagino. Entonces, vos estás ahí desde enero. En enero se dan vuelta. ¿Quiénes son los primeros que se dan vuelta de los diputados que vos metiste creyendo que ibas a dar la pelea, cambiar el peronismo de adentro? Mostró una alternativa. Los de Salta. Los de Salta, los de Misiones. Los de Catamarca. No, todavía no, te estás adelantando. Ok, bueno, ahora sí se dieron vuelta. Claro. Entonces, vos votabas esa gente, los de Salta, claramente alineados con Sergio Massa, ¿eh? Sí. Se pasaron a un bando dialoguista, que significa le voy a votar todo bajo otras banderas. Y ahora, con el Rigi, votaron en general en contra a la mayoría. Cuando llega el punto del Rigi, se dan vuelta. Los de Catamarca, los de San Juan. Bueno, hay los de Tucumán. Me estaba olvidando, mira, nada más ni nada menos que los tucumanos. Sí. Es decir, acá hay una discusión profunda de cómo se combate el extractivismo, de cómo se combate este saqueo de nuestro país, cómo se combate la destrucción de los bienes comunes naturales. No había atajos para hacerlo. No había atajos. Hay una continuidad en ese punto que es muy, muy grande. Te hago una pregunta, porque creo que ahí, por ahí, tenemos un matiz de diferencia, pero quiero entender cómo lo pensás. Para vos, ¿deberían venir inversiones extranjeras para recursos naturales como gas, petróleo, litio? ¿Debería haber una explotación, en todo caso, mirá la palabra que estoy usando, de esos recursos o no? Primero, parto de considerarlo bienes comunes naturales. Ahí va. Que la actual generación no tiene por qué destruir y dejar sin agua la que viene. Yo no sé si vos tenés hijos, pero cuando tenés hijos y empezás a pensar que... Pero eventualmente los tendré. Muy bien. Creo. Creo. Nunca pensé que iba a pasar esto en una nota con Miriam Bracoa, pero sí. Creo que quiero tener hijos. Yo tampoco lo pensaba. Quédate tranquilo. Es algo que ocurre. Ya ocurre. A veces ocurre. Pero te digo, no, vos te ponés... Esto venía a partir de algo serio, pará. Sí, sí, sí. O sea, vos me decís, pensás en las próximas generaciones. Y te ponés en concreto, ¿van a tener agua? ¿Se va a inundar la capital federal, como este mapa que salió en estos días, que te muestra cómo va a ir avanzando el río? Entonces vos decís, yo primero por eso no los considero recursos naturales base del saqueo. Segundo, ellos no vienen a hacer inversiones. No. Entonces ahí hay algo que está mal en el concepto, no son inversiones, son negocios privados, donde la ganancia de determinados capitalistas, que tampoco son de nuestro país la mayoría, piensan cómo, vengo, me llevo todo, como hace 500 años atrás, y te dejo el pasivo ambiental. Pero dentro del capitalismo... Hay intereses también de países como Estados Unidos, que lo ven como georegiones. Total, de China también igual, ¿eh? O sea... Sí, sí, no, no. La pelea es medio... Te imaginas que soy trotskista, ¿no? No, 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 defiendo... Lo sé, pero digo, pues mi pensamiento es, para estos supuestos chicos que vendrán, y los que ya están, yo lo que pienso es, dentro del capitalismo tiene que haber inversiones, y en todo caso, vos como Estado, tu objetivo es capturar la mayor parte... Eso no existe. No, no existe. ¿Cómo no existe? No existe, porque fíjate que ninguno de nuestros países, siempre sos países en desarrollo, tercer mundo, siempre tienen un calificativo, y ahí no salís, y en los últimos años, con toda la ofensiva neoliberal, cada vez estás peor. Vos decís que no hay forma de usufructuar... Bajo este esquema, no. Primero porque vos, para usufructuarlo, que sería la palabra que vos estás usando, yo creo que tienen que opinar las comunidades, porque la no opinión de las comunidades es, jujuy, es tengo litio, lo voy a vender, mejor o peor, después entra la ecuación que vos decís, mejor o peor, pero reventando todo. Cap, el tema es, si no, de cómo hacés para tener un crecimiento económico, para el cual... Primero dejando pagar la deuda. Porque vos pensá que todo ese esquema, es como, como dice Berkovich, son mamuscas, vos vas sacando como una muñeca, bueno, ¿qué está en la necesidad exacerbada de conseguir dólares como sea? Está el pago de la deuda. Fin del 2024, principio del 2025, empiezan los grandes pagos de la deuda. Entonces vos tenés dos maneras de analizar la cuestión. Una, che, reventemos todo, consigamos los dólares como sea, porque esto hay que pagarlo, y quiero quedar bien con Estados Unidos y mis dueños. O la otra, ¿por qué no lanzamos una gran campaña mundial, ahora que la juventud se levante en el mundo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el guerrerismo, ¿por qué no pensamos proponerle a esa juventud una gran campaña por la anulación de las deudas de nuestros países? De Argentina, de otros países de América Latina. Bueno, hubo un momento en la pandemia que parecía como algo posible. Ahora... Se habló, se habló mucho más, y no salimos mejores de la pandemia. Más que nada porque el Fondo Monetario de repente estaba casi regalando plata a países desarrollados, porque el Estado de repente en países desarrollados salió a tomar el rol de las empresas privadas y ahí hubo un cambio en donde se notó que cuando había un problema se necesitaba que aparezca... Era con la nuestra, ¿no? Era con la nuestra, total. Ahora, una vez que pasa eso, yo te digo, mirá, ¿qué te dirán? Claro, Miriam, pero si no pagás la deuda... Y yo te digo, ¿por qué no hacemos una gran campaña por la anulación con toda esta juventud que se levanta en el mundo? Primero, porque sería para esa juventud también empezar a ver que hay países que estamos sufriendo una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, sin la cual no podés alimentar a la población. No es que estás hablando no podés crecer, que era del punto que veníamos. Inversiones, no podés alimentar a la población. Hoy en Argentina estamos en una crisis seria, seria, que ya empieza a tener que ver con la alimentación básica todos los días. No sé si viste esas entrevistas que hacen en las estaciones de trenes, que a mí me parecen como el mejor termómetro social. Mis compañeros de la izquierda diario ayer me mandaban un video que hicieron y es un cambio los últimos días enorme. La gente te dice no me alcanza, no me alcanza, reduzco comidas, reduzco lo que como, cambio lo que como. Entonces estamos en un momento muy, y estás hablando de gente que pasa por la estación de trenes, es decir, que va o viene de trabajar, ya tenés ahí, ¿no? Sí, 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 de hecho estuvo el pollo sobrero esta semana, hablamos de trenes específicamente. Bueno, por ejemplo, él me decía algo que a mí me pareció muy llamativo, que fue, yo le decía, bueno, pero ¿cómo se arregla esto? Para mí me pasa, a mí lo que me gusta de hablar con referentes de izquierda es que tienen ideas distintas, por lo menos siempre hay una mirada en base a una cosmovisión, pero ideas prácticas para la Argentina que son distintas. Él me decía, nos hacemos cargo los trabajadores de los trenes, que el negocio sea el transporte de carga y con eso financiamos el transporte de pasajeros, todo gestionado por trabajadores. Claro, claro, es que los trabajadores No lo había escuchado yo. es que los trabajadores te pueden dar otra visión y van a estar preocupados porque no ocurran accidentes porque viajan en tren. Sí. ¿Qué le importa a estos tipos que rodean a Millet y ese pose y todo? ¿Vos te parece que a esa gente le importa lo que pasa arriba de un tren? Le conocimos la voz a pose esta semana. ¿No le conocerás un pasaje de tren? Eso no, eso no. Le conociste la voz, es un montón. Le conocimos la voz, es un montón, parece, no sé por qué se estaba ocultando, no importa. Pero lo que te digo es que hay gente que no lo va a pensar de ese punto. Está lejos de la realidad. El control de usuarios y trabajadores también es la misma lógica con la que yo te explicaba lo de los bienes comunes, los bienes comunes naturales. Porque vos podés pensar, mirá, se necesita litio para esto. Bueno, ¿se puede explotar de otra manera? ¿Hay maneras menos agresivas para el ambiente? ¿Cómo pensamos? Sí, 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 los que lo han estudiado, sí, lo que pasa es que lo que hacen ahora es ir y reventar los salarios y chau, me llevo todo, no importa nada. Vos dirías, eso deberíamos hacerlo nosotros. Claro, pero... Sin necesidad de que vengan Chevron, BlackRock... Yo creo que solo es posible llevarlo hasta el final, esa planificación de la economía en un gobierno de trabajadores y trabajadoras que por eso peleo. Porque bajo el capitalismo las reglas son del capitalismo con más o menos regulación, pero las reglas son las del capitalismo. Entonces, vos todo eso lo podés pensar, pero tenés que pensar en el marco de una transición energética. O sea, ¿cómo vas a pensar? El petróleo, vaca muerta sin pensar en una transición energética. Ahora, ellos no lo van a pensar por vos. Ellos van a plantear alguna cosa que tenga que ver con la transición energética mientras les dé dinero. No, porque no quieren contaminar, hundir el planeta, que vos te mueras porque el agua está contaminada, porque los animales se mueran, como me mostraron. Yo estuve en vaca muerta, en realidad estuve en la comunidad, en el loft Campo Maripe. Vaca muerta es el nombre de la roca, ya es medio complejo esa denominación. Y el pueblo, que no me acuerdo, el que está... Sauceviejo, el que tiembla. que no tenían gas hasta fin del año pasado, cuando se inauguró el gasoducto, para ese momento... Añelo. ¿Vos estás hablando de Añelo? De Añelo, que no tenían gas, tenían que comprar garrafas y estaban viviendo arriba de vaca muerta. Digo, esa para mí es una metáfora muy... Bueno, sí, si ves cómo viven las comunidades ahí, ahí vas a entender el concepto de saqueo, pero es algo terrible. Entonces, pensar una planificación sobre otras bases con otra necesidad, donde las necesidades sean las necesidades sociales y no las de llevarse el litio para que lo más compita no sé con qué empresa de no sé dónde, bueno, es una planificación de la economía que es imposible bajo este sistema. Lo que pasa es que ahora lo que estamos discutiendo no ya que no se planifica, sino que están reventando todo como sea para pagar la deuda. Por eso me parece que el punto de la deuda del Fondo Monetario que yo en los dos debates presidenciales en los que estuve insistí sin ánimo de ser escuchada. Se escuchó la parte del gatito mimoso. Gatito mimoso del Poder Económico. Del Poder Económico. Me falta esa parte. Me pone muy feliz cuando vienen niños, niñas de 9, 10 años y me dicen Miriam, vos le dijiste gatito mimoso del Poder Económico. Me encanta. Trosco Kids. Puede ser un programa. Basta con los niños. Basta. Es una obsesión rara. Sí, sí, sí. Ya hay preguntas. Ya hay preguntas. Hay preguntas. Hay gente que te ama. Hay gente que quiere que seas presidenta en 20 o 27. Eso para empezar. Eso para empezar. Pero alguna cosa más de gente que no está tan de acuerdo. Qué malo. Ojalá. Esa puede ser un poco porque obviamente hay gente que te banca. La gente que te banca, te banca, te siguen todo. Pero me interesa un poco. ¿Sabés que no es así? ¿Sabés que empieza a haber en la calle un montón de gente que dice vos tenías razón? Mucha. Pero esa gente que te banca. Sí, pero no era gente que nos venía bancando. Ah, vos decís que se viene el zurdaje. Que salimos del Congreso, algunos reciben expresiones no muy lindas, los diputados, y gente que no tiene nada que ver con la izquierda me dice, che, pero usted al final tenía razón. ¿Te está pasando eso? ¿Sentís? Nos está pasando eso y me parece que abre un debate, por eso me parece que cada cosa que ocurre hay que llevarla a un debate bastante más profundo sobre si queremos salir de esta situación o queremos siempre seguir viendo cómo caemos un poco menos, ¿no? Te hago a ver como la pregunta antes de ir a una de estas preguntas sobre esta gente que vos me decías, yo veo las notas, todos vemos las notas de gente en estaciones de tren, ves gente fuera de supermercados, jubiladas, contando que no pueden comprar una cosa u otra. Nosotros mismos ayer diciendo, che, no podemos comprar queso mantecoso porque de repente es un bien de lujo. Ah, no, el queso es un bien de lujo. El queso y creo que por ahí una pregunta que muchos se hacen es, en este camino, ¿no? Hay mucha gente que está esperanzada con todavía, te dicen, este camino tenemos que pasarla mal para que finalmente estemos bien. Ahora, supongo que la pregunta es ¿por qué no hay una, no ves como una respuesta social fuerte a un ajuste que es muy cruel? Lo primero fue un sentido común que fueron creando los últimos años donde la única variable es el ajuste. Incluso escucho frases terribles que dicen y el ajuste lo tendríamos que haber hecho nosotros como balance del gobierno de Alberto Fernández. Y fue tibio, vos decías, ah, sí, no fue a fondo, no es propio Vicentín y garantizó la soberanía alimentaria que decía. No, 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 le dicen que es tibio porque no realizó más ajustes, porque Guzmán no realizaron más ajustes y si lo hubiésemos muchos nosotros, no sé, a mí me parece un razonamiento terrible, terrible. Entonces, claro, si vos ajustabas te duele menos el recorte de las jubilaciones propio que el ajeno. Bueno, se llegan a instalar sentidos comunes que creo que hay que rebatirlos, hay que combatirlos, que es gravísimo, porque cómo que entonces teníamos que ajustar más, pero las consecuencias siempre las paga el pueblo. no cambia quién paga las consecuencias, ¿eh? También podría hacer un ajuste sobre las exenciones impositivas a una empresa, no sé, como Mercado Libre, que en su momento por ahí eran exenciones que alguien podría argumentar, esto sirve para que crezca. Un escándalo. De repente es una de las empresas más grandes de Latinoamérica. ¿Sabés quién es la única fuerza política que no votó ninguna de las tres, cuatro leyes que salieron a favor de Mercado Libre? Ahora, jamás adivinar, ¿serán los de Pichetto? No. ¿Los radicales? No. Ah, pues están ahora los radicales, no creo que sea la izquierda. Los radicales están siendo radicales. No creo que sea la izquierda. Sí. Es la izquierda. En soledad. Mirá vos. En soledad. Mirá que ves mucho hablando de Mercado Libre en los medios de comunicación, que la picantean contra Galperín. Cuando sus diputados y sus diputadas se sientan, silban bajito y lo votan. Claro. Entonces ahí adentro funciona el verticalismo, ¿viste? No funciona otra cosa y cuando querés hablar y salirte un poco te cortan el micrófono. Y vos decís que hay algo de ese debate cultural que medio que permió a toda la sociedad. Yo creo que permió mucho a la sociedad, lo que pasa es que a cinco o seis meses del gobierno de Milet ¿cuánto llevamos? Cinco. Cinco y algo. Estamos en cinco, el día será cinco, sí, cinco. Bueno, empezás a darte cuenta que el ajuste no era para la casta, que el ajuste lo están pagando los que laburan, que el ajuste lo van a pagar las mujeres que no se van a poder jubilar. Entonces está crujiendo eso, eso está crujiendo, ese mal humor de las estaciones que hablábamos antes, la gente que opina, no es toda gente que no votó a Milet y hay muchos que votaron a Milet y empiezan a decir, che, pero bueno, me parece que algo no va y que encima se aumenten el sueldo, que los senadores se pongan seis millones y que Milet no sé cuántos otros millones. ¿Vos crees que hay algo ahí que está cambiando? Que está haciendo un ruido enorme, lo noto, lo noto en la calle. Hay algo que está haciendo un ruido. No es tan fácil decir, che, me volví a equivocar. A cinco meses me volví a equivocar. Creí que venía a combatir la casta y de nuevo me engañaron, de nuevo estoy viviendo una estafa electoral. Yo sé que no es fácil porque no la estás pasando bien, entonces no es análisis político para esa gente. ¿Vos crees que puede haber gente que votó a Milet y termine de repente bancando a la izquierda? Claro. Claro, porque Milet logró canalizar un descontento generalizado con quienes nos venían gobernando, con toda la ayuda que tuvo, no importa los motivos, no me quiero ir para ahí. Pero logró canalizar eso, a Milet lo construyeron. Como el enemigo político que nos denuncia a nosotros la casta, bla, 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 y él con ese discurso logró canalizar una bronca contra todos los que venían gobernando. Entonces no es tan difícil que apenas empieza a correr el programa económico de Milet y vos digas, che, a mí me dijeron que este venía a enfrentar a la casta, la casta la veo mejor que nunca. Además el tipo no se ahorra gesto, le pone un busto, busto se llama lo que hizo de Menem. Sí, sí, descubrieron un busto de Menem. Ayer, sí. Se le llama a gusto. Sí, no estaba tan lindo, ¿no? Era como raro descubrir que era Menem. Era medio James Brown, pero sí, es rara la reivindicación de Menem como el mejor presidente de la historia. Y hablar contra la casta. Y hablar contra la casta. Por eso, hay algo ahí que a mí me llama la atención que no sea... No, son desembozados porque no están registrando esto, me parece. No están registrando el mal humor creciente cómo se empieza a expresar. Ahora, ¿por qué no hubo más expresión también irresponsable? ¿Quién? Y el peronismo, por ejemplo, se jacta todo el tiempo de dirigir la CGT, dirigir la CTA o la CTA, tener influencia sobre los sindicatos más importantes. Mirá la ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar del país y te va a dar cuenta de eso. ¿Y por qué toda esa fuerza no estuvo puesta al servicio de frenar a Millet y de parar a Millet y de derrotar su plan? Para mí, porque priman especulaciones internas, priman las peleas internas, priman qué vamos a hacer en el 2027, en el 20 no sé cuánto y no primó la necesidad que tiene el pueblo trabajador de frenar eso porque cada vez que hubo una convocatoria clara se expresó. El 24 de enero fue un gran paro más con movilización pero fue lo que se priorizó en ese momento. La marcha por la educación pública. La marcha por la educación pública dejó en Opsay a todo el mundo, ¿viste? Sí, sí. Giacobiti creía ahora que iba a arreglar y que iba a ser un héroe y no, hermano. Pero por eso esto que dijo, creo que lo dijo Guillermo Moreno, perdón la cita. No, no, ¿por qué? Perdón, nosotros hablamos ¿por qué? Perdón. ¿Por qué es Guillermo Moreno? Porque yo no me olvido de cuando los 24 de marzo nos mandaba la patota de River a pegarnos los 24 de marzo por hacer una columna independiente. ¿Qué sé yo? Eh, Guillermo Moreno, vendémelo como quiera, sigue siendo Guillermo Moreno. Cuando ves a Moreno, pues Moreno está teniendo... Lo que pasa es que tengo memoria, ¿viste? Y muchos años de militancia, tengo ese defecto, perdón. Ok, ¿alguna vez hablaste con él? Sí, una vez me dijo que yo no era, el problema mío es que no era de misa diaria, me acuerdo, me dijo en un programa. Te mandó a la iglesia, además de decirle a Bregman que no es de misa diaria, o sea, ya es todo un quilombo, ¿no? Pero bueno. Ok. Sí, no es una figura, digo, porque el peronismo también se está tratando de reorganizar con mucho conflicto interno. A eso iba. ¿Y qué están priorizando? ¿La reorganización con el conflicto interno o enfrentar el plan de Milley? Los votó el 44% de la gente. O sea que ahí, momento para especulaciones, no hay. Te votó el 44% de la población que dijo no a Milley. ¿Vos crees que el peronismo está traicionando el mandato electoral? ¿Vos te parece que estuvieron a la altura del 44% que te dijo no a Milley? Depende en qué momento y depende en qué... ¿Cómo depende en qué momento? Depende en qué dirigente. Del momento que manda la primera ley base es ponerle al Congreso. Pasas de tener... Del momento que saca el DNU y que dice voy a terminar con los derechos laborales conquistados de la Argentina. Pasas de tener distintos sectores. Hay sectores que... ¿A cuál de esos sectores viste en la calle? No, en la calle a ninguno. Ah, bien. O sea, si en la marcha por la universidad pública... Claro, a esto me refería. Cuando hay convocatorias claras, masivas, la sociedad respondió. Los jóvenes respondieron, los trabajadores respondieron, el paro del otro día fue recontra contundente, la mandaron a hacer a Patricia Bullrich esa payasada de ir con la SUBE sin crédito. Entonces estamos todos hablando de la SUBE sin carga. Sí. Pero ahí lo que demostraba es que estaba recontraparado la Constitución, que no había un solo colectivo que pasara. Entonces, no es que no hay disposición a enfrentar al gobierno, me parece que lo que una... Hay una decisión voluntaria, veremos si se revierte con la movilización al Senado, que creo que tendríamos que hacer miles para que esa ley no se apruebe, porque si no, el análisis del RIGI y la discusión de quién lo analizó primero nos va a quedar a nosotros, ¿viste? Sí, sí. Vamos a tener 80 y yo lo dije primero, no, mirá que ya lo venía diciendo. Sí, no va a ser tan conducente. No creo que sea lo que nos interesa ni a vos ni a mí a la hora de enfrentar eso. Ahora, la ley base es que, digamos, ahora está en una instancia en donde en el Senado parece haber mucha más discusión de la que hubo en diputados, por lo menos públicamente. Yo creo que logramos instalar mucho más a fuerza. Yo me quedé sin vos, te digo sinceramente. Sí, sí, vi tus intervenciones. No fue fácil. No, te cortaban también el micrófono, hay como unas cosas así raras. Sí, sí, era algo... Imagínate, 30 horas de sesión. No, sí, es una locura. A los gritos, al día siguiente estaba así como el meme ese del gatito, viste que está tirado. Sí, sí, sí. Pero hay algo para mí de diputados que quería preguntarte que es, ¿qué sentís que pasó ahí? Porque hay cosas muy... ¿Qué pasó? ¿La traición? ¿Cómo que pasó? ¿La traición de quién? De muchos. Decime si la gente de Lustó se hizo elegir diciendo voy a privatizar aerolíneas que fue lo que votaron. No. Decime si la gente de Lustó y los radicales, los radicales en general, digo Lustó porque es el presidente del partido. Sí. Decime si se hicieron elegir diciendo voy a dejar a las mujeres sin jubilación. No. Incluso el PRO. No, no, tampoco. El PRO, Silvia, Los Penatos, todos esos personajes que fueron tan activos para la... Ritondo. Dijeron voy a dejar a la gente sin jubilación en la campaña electoral, voy a privatizar aerolíneas, voy a privatizar los trenes para que vuelva el modelo de 11, de la tragedia de 11. Sí, a mí me llama la atención que por ejemplo algunos espacios, bueno, justamente el radicalismo que algunos de los diputados votaron por el Rigi, o sea, yo veía los nombres, pero de repente es como que después cuando llega al Senado ahí hay una lectura un poco más... Porque salió a la luz. Te sigo las preguntas. Vos votaste a un diputado de Tucumán, de Catamarca, de Salta, de San Juan, en la lista de Juan Grabois. ¿Te dijo ese diputado que llevaba a Juan Grabois arriba que iba a votar el Rigi? No. ¿Te dijo que iba a votar dejar a las mujeres sin jubilación como votaron los de Salta? ¿Y ahora qué es? Bueno, entonces no me jodas, no es que hay un problema que la gente no ve, que la gente, la gente, la gente. Acá hay una dirigencia política que se hace elegir con determinados conceptos, unos libertarios, los otros, somos los defensores de los jubilados, una gran bandera del PRO, otros diciendo somos nacionales y populares, otros diciendo vamos a dar la pelea desde adentro, etcétera, etcétera. Llega el momento de votar y el Poder Económico ordena. El Poder Económico ordena, ordena el Fondo Monetario, ordenan las multinacionales ligadas a la mega minería y yo lo vi. ¿Y sabés por qué lo digo tanto? Porque a veces digo no tendríamos que haber sido más duros con la ley de humedales. Yo vi, porque estaba en una reunión al lado, donde nos citaron los presidentes de bloque, donde se estaba tratando el plenario de comisiones, la ley de humedales y dijeron la semana que viene la semana que viene y me puse a preguntar qué había pasado, por qué quedaba para la semana que viene y firmaron una resolución de que se postergaba los presidentes de bloque que por supuesto me negué a firmar, la semana que viene no llegó más porque había llamado la Cámara Minera. La semana que viene es el nombre que le podemos dar a la Cámara Minera. No llegó más y se hicieron campañas electorales. ¿Recordás la campaña del peronismo en la ciudad? Sí. Ley de humedales ya y bailaban y saltaban, ley de humedales ya y vos votabas ley de humedales ya. El problema es tuyo o el que te engañó? Que cuando llamó la Cámara Minera lo ordenó la Cámara Minera y no lo que se había comprometido con vos. Entonces acá hay muchas discusiones para hacer porque estamos cada vez peor. Si todo esto fuese una discusión de la abundancia, ¿te acordás cuando se discutía los piquetes y la abundancia? El piquete y la abundancia sigue el campo. Claro, no estamos discutiendo el piquete y la abundancia por usar una metáfora que fue famosa. No estamos discutiendo cuándo exportás la soja. Estamos discutiendo que los exportadores están cada vez mejor, que las mineras están cada vez mejor, que todo el sector económico que tiene el poder económico más grande de nuestro país está cada vez mejor y que el pueblo trabajador está cada vez peor, los jubilados y las jubiladas están cada vez peor y los pibes no tienen para comer. Entonces empezamos a discutir en serio qué pasa en el medio, por qué no se reacciona contra Javier Milei, por qué no hay más movilización y qué vamos a hacer el día que se trate esto en el Senado que es dentro de muy pronto o la verdad estamos muy complicados y yo esta vez no me voy a quedar con la duda de si dije lo suficiente, si dije lo suficiente porque lo de la ley de humedales muestra una de las traiciones más grande que vi. Ley de humedales ya, ley de humedales y eso que no soy de callarme mucho, ¿no? ¿Alguno vez te quedaste con la duda de haber dicho suficiente que no? ¿Sabís que no? No, parece que sea una problemática. Todo el mundo me contesta lo mismo que vos. Mirá, decís bastante. Claro, es como... Bueno, pero yo puedo caminar por la calle muy tranquila. Yo puedo caminar por la calle. Yo puedo salir de las sesiones de diputado y preguntarle a cualquier diputado de cualquier fuerza que yo puedo salir sumamente tranquila porque nadie opinaba de mí otra cosa. No es que todo el mundo estaba de acuerdo con lo que yo decía. No. Pero nadie dice, che, esta me vendió una cosa e hizo otra. Eso no. Esta, digo, cuando digo esta estoy hablando de mí porque hablo en primera persona. Estoy hablando de todo el bloque del Frente Izquierda. Cinco diputados que somos cinco y parecen cien. Che, tuvo que venir un Menem para que lo diga. Esto es terrible, o no, decime. Entre nosotros. Que venga un Menem y me diga, son cinco pero parecen cien. Es muy loco, es muy loco. Pero pará, ahí te pongo una cosa que es algo llamativo. Ahora quiero dar unas preguntas, eso si tenés alguna. Vos lo tenías a Milei al lado el año pasado. Dos años. A Milei a Villarruel. ¿Al lado dos años lo tuviste? Dos años. ¿Te acordás los gritos con Villarruel? Eran permanentes. Era terrible. ¿Pero esa convivencia quedó algo bueno de esa convivencia a nivel humano? No. No. No porque, recordá, yo ya había tenido un debate con Milei en el 2021. Sí. Cuando vos le negaste el saludo. Sí, porque él decía zurdos van a correr. Sí. Y el zurdos van a correr, a mí me suena triple A, a mí me suena dictadura y yo en eso no transo. decía cosas muy violentas y por ahí personalmente después era otra cosa. Claro. Exactamente. Entonces después, frente a la pantalla de TN, un público que le entendía, tal vez, que le gustaba que el dé la mano y sea educadito y no grite. Sí. ¿Puede ser eso? Puede ser. Porque ahí no fue y gritaba como lo de Fantino. O puede ser que él sienta que para las redes sociales y todo eso garpa ser violento y agresivo pero en realidad no es algo... Pero después tenés que venir a Bregman y decirle zurda vas a correr en la cara y bancarte que Bregman te conteste. Claro. ¿No? Y también estar dos años sentados al lado. Y dos años sentados al lado. Ok. Entonces, creo que si vos me preguntas si quedó algo bueno o no, porque yo no hago una cosa afuera y otra adentro. Además yo después lo veía él en el comedor de los diputados caminando con su carpetita como anda siempre. Ja, 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 ja. No era el de zurdo van a correr. Casta, casta, casta. No era eso. Y Miriam, vos te esperabas que él sea presidente. O sea, esperabas que él gane y este escenario de mi ley presidente en esos dos años de que lo tuviste al lado. Yo soy un ser humano. No, ya sé, pero digo, porque fue una... O sea, para muchos fue una sorpresa. No, sorpresa no porque los últimos los últimos tiempos daban... Va a sonar la nariz yo. Dale, dale. El grupo de los alérgicos que hablábamos. Sí, viste, yo te dije. Antes de ingresar hablamos de formar el sindicato de alérgicos. Muy bien. Gracias, Miriam. Te pido disculpas. No, no se notó nada. Digo pañuelitos porque lo hice muy... con mucha carpa. No te lo esperabas. La perdimos. La tentaste. Es el streaming independiente. Mucha carpa, dice. No, si vos ya te mostró la metodología si vos te tenés que sonar la nariz como... Pero pará, pará, pará. Uy, se me dejó. Hago igual, entonces. Mientras tanto... Vos me estabas preguntando algo serio. Yo te pregunté algo serio, sí. Sí, se lo esperaba. Me dijeron vas a un programa muy serio. Es serio el programa serio, serio. O sea, los temas que se tratan son serios. ¿Quién te lo dijo? ¿Fue él esta persona? No. Todo el mundo. Ah, todo el mundo. No, es serio, es serio. Se comenta en las calles. Instalamos lo del Rigi. ¿Instalaste lo del Rigi? Sí. Somos el nuevo periodismo argentino siendo completamente humildes. NPA, digo yo. Miriam... No, no, es verdad que tengo muchas amigas. Andrea, le mando un saludo a Andrea. Le mandamos un saludo a Andrea, sí. Gran seguidora tuya. Y ella... ¿Qué ni Andrea? Andrea. Amiga tuya. Sí. Ok. Fue la primera que me dijo, Che, el que está denunciando muy bien en el gobierno anterior esto del informe que habías pedido a la Secretaría de Minería. El litio. Me enteré por ella. Ah, genial. Es como mi... O sea que... No, no, pero hay... El vínculo con vos. Sí, pero hay más. Hay más. Creo que... No, porque son temas que hay mucha gente que quiere saber de eso. No todo el mundo está de acuerdo con reventar el país, vender todo, porque también tenemos una experiencia hecha de lo que hablábamos antes. Catamarca y San Juan no parecen ser las provincias que han logrado resolver categóricamente la pobreza, la Rioja. Sí, total. Más bien parece que el extractivismo ahí fue una avanzada de lo que quieren hacer en el resto del país. Quería preguntarte por esto de mi ley que vos me decías lo veías con la carpeta ahí en Diputados. ¿Vos qué análisis haces de él como persona? Es un tipo que está... No, ninguno. Que es como una especie de representante. ¿Lo están usando? Es un... Es un gatito mimoso del poder económico. Mirá, lograste que lo diga de nuevo. Yo lo pienso en serio. Más allá de lo gracioso que pueda sonar, no es gracioso. Lo que pasa es que él se decía soy el león, soy el león. Entonces yo digo, yo voy al debate y no me voy a bancar que este venga a decir soy el león. Y ahí dije, león, sos un gatito mimoso. Y ahí salió el hit. Ahí salió el hit. Pero es eso, vos creés que es una persona que quiere congraciarse con los grandes empresarios y que quiere caerles bien. Y con toda la derecha mundial. Y con la derecha mundial. Y que hay algo de eso, pues yo me imagino que hay algo medio constitutivo de él como persona, ahora que lo vamos conociendo como presidente. Es importante él como persona también en tanto que maneja lo que maneja. y a mí me da la sensación de que hay una cosa, no me voy a meter con todos los psicológicos, donde busco una aprobación de determinada gente. ¿Qué es la gente? Sí, pero vos podés decir, psicológico podría ser un rasgo de personalidad buscar la aprobación de la gente. Este no busca la aprobación de la gente. De alguna gente. De algún sector económico. Sí. De algún sector de la derecha mundial. Sí. Entonces, creo que hay ahí algo que es político, netamente político, quienes están detrás de él, quienes lo rodean, quien es su gabinete. Qué sé yo. Sof, ¿tenés preguntas para Miriam? Vos decís que Scioli busca la aprobación de la gente, por eso va pasando de gobierno a gobierno. No, Scioli tendríamos que hacer un programa especial. Ese sería. En una entrevista Pichetto dijo, al final los políticos solo buscamos que la gente nos quiera. O sea, se ve que hay una línea de eso. Y el tema para mí es a quién consideran la gente. La gente. Dentro de eso. Pichetto tiene una frase que es la mejor y que no sé por qué no sale en todos lados cuando nos dijo, toman mate. Se enojó, se enojó. Se enojó. ¿Por qué era eso? Porque tomamos mate. Por los usos y costumbres dentro de la cámara. Porque en Senado eso no se hace. Claro. No, yo en general igual algo que me está pasando con el mate. Dijo él, yo no sé, capaz que toma mate igual, pero te digo, te tiene que horrorizar que la gente tome mate. Perdón, porque me sumo a una cosa. Y buscar la aprobación de la gente. Lo enganché porque vos decías. A mí me pasa con el mate que siento que mucha gente lo usa para cubrir su verdadera personalidad. Es como una actuación de soy normal y es la sobreactuación del que toma mate. Hagamos solo un programa sobre los coacheos. Sobre los coacheos y el consejo de mostrate humano. Entonces salen con el pibe, con... Bueno, y el streaming. Acá está pasando algo. Está pasando algo con los chicos. Pero en los programas de streaming pasa lo mismo también. Gente que es como, yo tomo mate, mirá, tomo mate. Y es como, sí, sí, está bien. Sí, toma mate, tranquilo. Toma mate. ¿Tenés preguntas? Sí, hay varias preguntas que voy a tomar una de una oyente que es Pameogando que dice, Miri, te banco y me identifico con tu lucha pero siempre dudo con la izquierda. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el plan? No entiendo cómo se vincula con la realidad del país que vivimos. Y esa es una pregunta que se repite bastante. Tenemos varios cucones en el... O sea, personas del tipo kirchneristas en el chat que vienen con eso. Después también preguntan sobre, obviamente, el posicionamiento de llamar a votar en blanco. Y después, en otro lado, dicen cómo se interpelan a los jóvenes para que se vengan a la izquierda y de tener la tendencia de que pase lo contrario. O sea, varias preguntas. La última es muy interesante porque creo que es la clave de lo que estamos pensando. Lo que pasa es que pensar una juventud que toma las universidades en el mundo en defensa del pueblo palestino, pensar una juventud que se moviliza en la Argentina en defensa de la educación pública, vaya o no vaya a la universidad. No todos, te digo, porque estuve en esa marcha horas, creo que fui la primera en llegar y la última en irme, porque se nos ocurrió hacer un acto después de la marcha. Me acuerda ahí y lo vi. Ah, lo viste. Estuve horas, entonces hablé, no te puedo explicar con la cantidad de gente que hablé, y venía incluso gente de mi edad que me decía, yo no tengo pibes, pero quiero que los demás vayan a la universidad o yo no pude ir a la universidad y quiero que vayan a la universidad. Entonces, toda esa juventud me hace pensar que empieza a cambiar algo en el mundo y que podemos construir algo para enfrentar a la derecha en Argentina y en el mundo. Por eso te decía, hoy la campaña por anulación de las deudas, hay una gran discusión, Alemania piensa en reinstalar el servicio militar. O sea, yo creo que la juventud empieza a despertarse. Ayer mis compañeras de Pan y Rosas estuvieron con una luchadora teórica feminista, Wendy Goldman, y ella les decía, miren, de Estados Unidos, les decía, yo no veo desde, hablaba de lo que está pasando en Estados Unidos con la juventud, decía, yo no veo esto con los distintos movimientos que hubo contra el racismo y demás, decía, yo no veo esto desde la guerra de Vietnam. Incluso, en la guerra de Vietnam agregaba, había un elemento que es que yo puedo ir a la guerra, el joven que peleaba estaba como posibilidad tener que ir a la guerra, acá es un movimiento solidario, con valores, entonces nos han querido hacer creer que la juventud se hizo toda derecha, que no queda otra, y eso también es un argumento intencionado, es un argumento intencionado para encubrir de muchos de los que vienen gobernando, bueno, no es que están enojados conmigo porque les dije que iban a tener un buen trabajo y no lo tuvieron, no es que están enojados conmigo porque les dije que había una salida y no se las di, es la juventud se hizo derecha, entonces te desentendés de eso, yo creo que la izquierda tiene un desafío muy particular de ser parte de ese movimiento, de reconstruir esa solidaridad, de terminar con esa idea de que vas a salir adelante pisándole la cabeza al de al lado, me parece que hay mucho, mucho y que es muy nuevo, que todavía no lo vemos tanto porque se está construyendo, que no es solo en Argentina y que es algo que a mí me da ganas de seguir peleando, o sea, de renovar energía. Vos no sentís que hay un, uno pensaría, pasó en este último tiempo que la palabra zurdo se transformó casi en, además de que son todos zurdos, porque es... La reta. La reta zurdo. Digo, ¿qué sentís vos cuando de repente son todos zurdos? Y vos decís, no, pero yo soy... La reta zurda soy yo. La reta zurda soy yo. Es rarísimo. ¡Ojo! Pero claro, se transformó en un insulto. Yo siento que... No, bueno, pero pensá que... Para alguna gente, ¿no? Sí, pero en nuestro país hubo una dictadura genocida. Hubo una dictadura genocida, esas son las palabras de la AAA en el gobierno anterior de María Estela Martínez de Perón, esas son las palabras de López Rega, esas son las palabras que se usaban. Yo siempre digo porque, bueno, soy abogada en el caso de Rodolfo Walsh, entonces siempre me vuelve a la cabeza lo que dijo Rodolfo cuando él decía en una fábrica cuando te decían trosco, no se fijaba, no lo decía así, te digo la idea. La idea de si sos de la izquierda peronista es la burocracia sindical que te va a reventar. Claro. Entonces, ah, porque lo quería enganchar con algo de cómo se mueve la izquierda. La primera pregunta que me habías hecho a la izquierda es el pollo obrero, soy yo, somos los que estamos en los lugares de laburo, somos los que estamos en los lugares de trabajo, somos los que estamos en la universidad y somos los que algunas a veces coyunturalmente y por un tiempo nos toca estar en el Congreso Nacional y somos lo mismo. No es que ahí nos agarramos al sillón, nos aferramos, empezamos a cobrar un millón de pesos y nos olvidamos de lo que viene atrás. Usamos esos lugares que coyunturalmente tenemos según nos va a ser mejor o peor, ahora, no fue bien, nunca tuvimos cinco diputados a la izquierda en nuestro país y creo que en pocos lugares del mundo, pero lo usamos para reforzar las luchas que están afuera, no lo usamos para un carrerismo personal para ver qué hago en el 2020 y no sé cuánto, sino que usamos todo eso, a veces, ya sé, gritamos demasiado, pero es la bronca de que se sepa de que ahí están cocinando algo que va en contra tuyo, que no te lo están diciendo y que te entretienen con las lágrimas de Yarchora y los radicales y en realidad... ¿Yarchora lloró? No, de Loredo. De Loredo un poco, pero no, yo digo Yarchora porque me lo cruzaba en los programas de televisión y el tipo la ley base no puede salir. Sacaron el problema las retenciones y apoyaron. Y apoyan y hasta le ofrecen Córdoba para el Pacto de Mayo, ya no saben qué más hacer. Entonces, me parece a mí que hay una discusión profunda en los tiempos que vienen y que la clave es romper el círculo vicioso. No podemos discutir cómo viene un gobierno de derecha terrible. Luego viene un gobierno que hace una campaña diciendo el FMI fue una estafa, voy a llenar la heladera, un gobierno peronista que luego desilusiona y hace que vuelva a ganar un nuevo gobierno de derecha, más de derecha que la anterior. O rompemos ese círculo, construimos algo nuevo o esa trampa no se termina más. Hay un punto... No digo que sea fácil, digo que es una salida por la que yo peleo, pongo todas mis energías y mi fuerza porque creo que es la que vale la pena. Pero yo intento interpretar los mensajes que llegan y que me llegan todos los días que me parece que es esta la pregunta, que es a la izquierda muchas veces se la ve cuestionando porque parece, es el rol, termina siendo la oposición, son minoritarios en el Congreso, pero hay pocos espacios en donde vos ves a la izquierda diciendo bueno, mi alternativa sería esta. Por eso a mí, cuando el pollo saboreo me dijo no, yo los trenes ganamos la plata con la carga y con eso financiamos a los trabajadores, dije mirá, mirá, eso yo me llamó la atención y te lo traslado ni siquiera se cuál es la pregunta. No, 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 está bien, es interesante y es para pensarlo. Yo creo que también hay mucha de carga de estigmatización eso a la izquierda pero son cinco. Somos cinco pero parecemos cien y fuimos decisivos. Sí. En Jujuy pasó lo mismo. Éramos seis convencionales constituyentes y fuimos lo que dimos vuelta y pudimos mostrar lo que estaba cocinándose ahí adentro. Sí, para recapitular, dentro de eso había entrega de los terrenos de las comunidades para la explotación de litio. Y el PJ y la UCR habían arreglado todo, el peronismo y la UCR habían arreglado todo. Y la diputada que vieron arrastrada la ruta es mi compañera Natalia Morales, esa imagen que mostraban que ayer alguien me cuestionó en el Congreso y me dijo pero lo viste en C5N. Como lo vi en C5N no vale. Perdón, decime en qué canal querés que lo vea y después te... Que te peguen de nuevo Natalia si te filma otro canal y vos... Bueno, se dice en cada cosa los libertarios me gritaban eso ayer pero lo viste en C5N. Había preguntas de cómo te informabas y después con esto que decías de lo de... ¿Me puede sonar la nariz? Ya te mostró el método... No me voy a meter abajo de la mesa como él. Sí, suérense y mientras canto les digo en el chat son las 12 ya también les cuento a los dos. En el chat vamos a ir cerrando la ronda de preguntas. Ana Vélez Rueda pregunta Miriam ¿le respondemos en los mismos términos a la derecha en Twitter con campañas de trolls troscos o no da? Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. No me hay una necesidad de que es referente decime qué hacer. Expresate y revelate porque basta, basta. Ese para vos es el mensaje. Hay que organizarse hay que luchar hay que estar el día que se trate la ley base en el Senado y engancho con lo que vos me preguntabas antes. Sí, hay que dedicarle mucho tiempo a mostrar que la izquierda tiene un programa alternativo. Que la izquierda no solo dice soy anticapitalista peleo porque gobiernan los trabajadores y las trabajadoras sino que tiene toda una discusión tiene un programa. Nosotros cuando mi ley sacó sus 10 puntos hicimos en paralelo cómo serían nuestros 10 puntos sobre los 10 puntos que decía él el punto del salario el punto del trabajo cómo generar trabajo. ¿Crees que terminemos así con un ping pong? Yo te tiro temas y vos me decís lo más resumidamente que puedas cuál es una idea. Antes del ping pong ¿puedo pedir un saludito? Que pone Lucas dice soy peronista pero mi hija de 9 años y soy muy fan de Miriam desde el debate presidencial me muero sin Miriam le mando un saludo se llama Aien estamos escuchando atentamente los dos pensé que era mentira pero era verdad yo elijo querer Hermosa te mando un saludo gracias por estar viendo y tenemos que pensar otra porque ya gatito mimoso hay que pensar otra así que la voy a llamar y vamos a pensar otra pero ojo el futuro ¿no es cierto? la generación es futura después me digo que se empezó como una moda de ponerle apodos a la gente como que a Spert le dicen esperma no, no, yo no hago eso no, vos no pero gatito mimoso pegó muy fuerte en ese momento voy con un ping pong de cosas odio los ping pongs no sé por qué estoy haciendo yo no, a mí tampoco me gusta no lo hagas porque tampoco me gusta a mí no lo hagas no hay un programa después podemos quedarnos un rato más hay muchas preguntas preguntan sobre política internacional preguntan sobre lo del subte preguntan sobre el allanamiento a las organizaciones si quieren terminemos lo del subte me está llamando todo el mundo entré acá con el teléfono a la mano ustedes frenaron el aumento de boletos que también tenemos una alternativa para el servicio público esto de pensar un servicio que no esté pensado en función de las ganancias del grupo rojo puedo nombrar grupos empresarios acá libremente acá no hay problema bueno roca lo nombró primero lo dije yo lo dije yo pensado en este caso para que gane el grupo rojo un grupo que además estuvo a la causa de los cuadernos reconoció que habían pagado coima nadie les pregunta nada y les deja seguir manejando el subte de la ciudad de buenos aires en condiciones desastrosas hasta de limpieza desastrosa hasta de limpieza agrego yo porque es algo imposible el subte murieron tres trabajadores producto de la presencia de asbesto y también perdón venimos viendo cómo viene funcionando mal al punto que hay gente teniendo que bajarse que se queda varada pero del asbesto porque te lo menciono no solo porque es gravísimo murieron trabajadores no se termina de realizar todas las tareas que tienen que realizar sino porque esas tareas de desabestización te las cargan en la tarifa del subte o sea Macri cometió una estafa compró vagones contaminados en España que ya no se usaban que estaban contaminados que los tuvieron que sacar de circulación esa estafa no la paga Macri no la paga la responsabilidad de quien realizó la compra no la paga nadie te la cargan a vos las tareas que tienen que hacer ahora para retirar todo ese material cancerígeno en la tarifa del subte entonces dijimos esto no puede ser es una estafa nosotros ya habíamos identificado con Claudio L. Carbonara Patricio del Corro Alejandrina Barri en otra oportunidad anterior que iban a cenar los gerentes pedían champán unas cenas bárbaras y ese gasto te lo cargaban en la tarifa del subte no en los gastos de la empresa sí acá te cargan el gasto del escribano viste desvinculan a un trabajador van con un escribano ese escribano te lo cargan en la tarifa del subte es un escándalo sin igual la jueza Liberatori paró el aumento hasta mañana para darle tiempo al gobierno de la ciudad que conteste lo que nosotros denunciamos ok el aumento ¿a cuánto se iba? en etapas a 700 y pico a 754 creo 750 y algo 754 ¿no? 500 y algo primero 700 y pico después pero el tema es ¿qué están cargando en eso? ¿cuál fue el argumento de la ciudad que dio? y tengo que armonizar con el resto de las tarifas ¿qué es armonizar con el resto de las tarifas? armonizar para mí sería está todo muy caro el transporte tiene que ser barato no, armonizar es como los demás suben yo también subo es un escándalo lo de subte lo vamos a seguir peleando y como siempre digo cuando nos dicen como alguien había dicho ahí la izquierda cómo hace nuestra fuerza social es la fuerza de los trabajadores y los trabajadores podemos ser más o menos en un determinado momento histórico pero nos apoyamos en una clase que es la mayoritaria que tiene la fuerza para dar vuelta a esta situación para terminar con este estado de cosas y para cambiar la sociedad de raíz nuestro país tiene todo para ir a una planificación racional del transporte red de subte red de trenes colectivos lo que pasa es que hoy está pensado en cómo o te aumentan la tarifa o se da subsidios a empresarios corruptos que eso plata termina en cualquier lado menos en lo que tiene que reportar que es un buen servicio como vimos en la tragedia de once en la masacre de once entonces tenemos una pelea alternativa nos preguntan poco por eso por eso es interesante lo que vos decís tal vez otro programa podemos iniciarlo por ahí no hay alternativa a esto es verdad que solo te queda viajar mal es verdad que solo te queda reventar los llamados recursos naturales es verdad que solo nos queda trabajar 12 horas por dos mangos es verdad que para que haya trabajo hay que sacar todas las multas de trabajo registrado es verdad que hay una industria del juicio que fue en la campaña electoral ojo porque eso también sentidos comunes dicho por todos los candidatos menos por mí porque además conozco las estadísticas y una burrada sin igual un lobby de las empresas sin igual en la Argentina la litigiosidad es bajísima comparado con el nivel de incumplimiento que hay donde tenés casi la mitad de la población que trabaja en condiciones no registradas como 2% va a ser una litigios litigiosidad alta en la ciudad de Buenos Aires ponele o sea se dice cualquier cosa se instala cualquier cosa pero eso después lo paga el pueblo trabajador así que dejo el desafío para la próxima de hacer un debate sobre distintos puntos alternativos me quedo afuera lo de Patricia Bullrich que te veo con eso en Twitter y no pudimos profundizar si querés decir algo mínimo un título de Patricia Bullrich también para alertar se está discutiendo una reforma penal muy grave en el Congreso muy grave muy grave ayer quedé prácticamente sola rechazándola de plano yo no quiero hacerle modificaciones pequeñas a un plan criminal son cuatro leyes muy graves la que se discutió ayer es un tomarle datos genéticos prácticamente a toda la población bárbaro darle a este gobierno un mecanismo de control social más de los que ya existen brutal e incluir en eso menores con el solo hecho que te imputen una causa es decir yo te denuncio algo por vos ni siquiera tengo que probarlo con eso solo te mando que te tomen datos genéticos y con eso alguien va a tener una base de datos van a estar todos tus datos también tus rastros genéticos es decir van a ser un desastre me decían no pero lo van a manejar la fuerza de seguridad que alivio ahora que lo va a manejar la bonaerense nos quedamos todos más tranquilos dentro de la ley bases o proyectos que cuatro proyectos por fuera de la ley bases después de una llamada ley antimafia que la ley antimafia no tiene nada la resistencia a la autoridad vi también aumento si tiene mucho de control de la oposición política y sabes como me siento déjame decir esto porque lo tengo atragantado desde ayer necesito empresarme me siento igual que cuando se votó la ley del arrepentido cuando se votó la ley del arrepentido solo cinco diputados los cuales cuatro éramos de izquierda votamos en contra y pero no podés decir que no estás en contra del arrepentido y la corrupción mira yo no tengo ningún problema con la corrupción no soy parte de la gestión del estado capitalista que siempre termina en hechos de corrupción y en qué terminó arrepentido terminó propiciando que se termine la impunidad los empresarios como los que mencionábamos hoy van y dicen si yo pagué coima o sea que la ley del arrepentido para no hacerle nada a esos empresarios ahora todo el mundo dice no es un desastre la ley del arrepentido bueno a mí también se usa para operetas no es para operetas como también no es una ley con el solo objetivo de las operetas la corrupción no la vas a combatir así la corrupción el narcotráfico no lo vas a combatir aumentando las penas de resistencia a la autoridad haciéndolas no escarcelables la protesta social lo que está haciendo Patricia Bullrich es aumentar el control social y controlar que ningún opositor puede expresarse pero bueno lo que pasa es que son tantas cosas es el tema bueno che pero si yo puedo somos cinco vos lo dijiste son cinco hay otros bloques que son bastante más podríamos armar un poco más de escándalo la discusión pública es tan difícil porque hay tanta cosa todo el tiempo pasando esto es un adelanto pero va a llegar te aseguro que va a llegar porque es muy grave ayer estuvo el CELS hizo una exposición muy buena es que te pueden meter en cana casi con cualquier argumento Beatriz Buzanichi hizo una exposición muy buena defensores oficiales hicieron una exposición muy buena en estos días es decir hay muchos sectores sociales pronunciándose lo que pasa que arriba hay una losa que nada radiante bueno gracias Miriam por esto gracias por tomarte un rato nos quedaron cosas afuera pero vengo a reclamar porque la vez anterior que estuve le habías puesto mi nombre al estudio pero nos mudamos no no es que no era este era en otro piso pero abajo ella me decía yo le decía pero me parece que habías venido acá que está trabajando en el estudio Miriam Brackman voy a hay una placa pero es otra actividad voy a ir a verlo Nico me dolió muchísimo no pero no no es una o sea no entré bien es que nos mudamos de oficina porque crecimos porque somos una creciste lo que amerita un grupo de colaboradores con la nueva ley vas a ser grupo de colaboradores de ahora en más dale pero está muy bien está muy bien porque el modelo que propone Milley es ese con Sturzenegger es un modelo donde la gente pueda crecer yo estoy ahí estoy ahí viste como es gracias en serio es un placer me encanta escucharte hagamos otra dentro de no tanto tiempo así profundizamos más ordenemos el temario dale eso a los dos les digo ordenamos el temario y entonces ahí vamos con todo porque quedaron muchos temas la semana pasada me acusaban de ser de derecha y me decían ¿por qué no le invitas a Miriam Bregman? ahora seguramente Miriam Bregman la semana que viene tenemos muy izquierda y así vamos no espero que los y las que nos están viendo que haya quedado claro que lo que se discute en este momento en el Senado en este ahora es terrible y que el día que se trate probablemente el 30 de mayo estemos todos y todas en la calle repudiando eso porque después esas cosas no hay vuelta atrás van quedando como capas geológicas las leyes que se votaron en los 90 los cambios que hizo la dictadura militar van quedando a veces se revierte un poquito pero queda lo estructural yo termino el programa bailando el meneadito pero yo solo no hace falta digo pero si te molesta vas a tener una posición privilegiada simplemente es eso pero es una parte muy chiquita y ahí sí ponete los auriculares ya nos vemos el lunes el lunes terminamos gracias Miriam un placer total gracias a ustedes muchas gracias esto